Violencia y salud mental es la lección de hoy, la lección número 7. Nosotros tenemos que entender un concepto importante aquí. Padecer situaciones de violencia afecta nuestras emociones. Es por eso que a veces nos puede suceder que sentimos los efectos de esto en nuestra vida, pero no alcanzamos a darnos cuenta de dónde nuestras emociones están afectadas. Y hay veces que haber padecido violencia desde temprana edad en nuestra vida deja secuelas ahora, en nuestra edad adulta. Vamos a ver, ahí está. Bueno, en realidad hay una historia, ¿no es cierto? Muchos niños sufren cada día las más diversas formas de abuso. Violencia, desde temprano ser obligados a salir a pedir, a mendigar, para después presionarles con lo recogido, y si no recogieron lo suficiente, castigarles. Situaciones de violencia sexual y amenazas para que se callen. Y como dice allí este niñito, experimentar este sentir, ¿no es cierto? Que hay un dolor en el corazón, ¿no? Esta es la violencia que es padecida. Los niños no son responsables. Los niños tienen que ser niños, tienen que tener la posibilidad de vivir, ¿no? Su inocencia y su niñez. Sin embargo, tienen que soportar de los grandes, tienen que padecer de los grandes, y tienen que ser víctimas, ¿no? Y esas situaciones padecidas llevan a que después las consecuencias estén, ¿no es cierto? Ustedes saben que las estadísticas del UNICEF dicen que en América Latina y el Caribe, dos de cada tres niños y niñas han experimentado algún tipo de disciplina violenta física o psicológica. Dos de cada tres niños. Esto es muchísimo, muchísimo realmente. Recordemos que en los primeros siete, ocho años de vida, es cuando se forma el carácter de una persona. Así que si cuando estamos formando nuestro carácter, estamos asimilando, estamos recogiendo, estamos absorbiendo estas situaciones, esto sin duda influye mucho en algo tan importante que nos acompañará el resto de nuestra vida que es nuestro carácter. Y estas situaciones se continúan, dejan secuelas que se agravan en la adolescencia. Porque el adolescente repite los modelos que vivió en la infancia y justamente adolecer significa que le falta, ¿no? Está tomando modelos para formar otra cosa muy importante, que es la personalidad. Así que, ¿qué transmite este adolescente? Si me golpearon, golpeo. Si me gritaron, grito. Si yo no tuve, otros tampoco van a tener. Esto es lo que él guardó de esa infancia violenta. Y entonces ahora repite modelos. Y se fija en esos modelos violentos para formar su personalidad. Claro, a esta altura, gracias a la secuela que la violencia de la niñez dejó, ya estamos hablando de una violencia elegida. Porque en la adolescencia la persona ya es consciente de que puede dar otra cosa. Sin embargo, casi les digo sin querer, se repiten los modelos que aprendimos en la infancia. Vamos a ver que esos modelos que se formaron en la adolescencia por las situaciones que vivimos en nuestra infancia, hacen que de adultos seamos personas que devuelven lo que recibieron. El 90% de la persona adulta violenta tuvo esta situación que nosotros comentamos. Tuvo una niñez así, tuvo una adolescencia así, que formó su carácter, formó su personalidad. Y ahora lo que está haciendo es repetir modelos. Claro, lo que pasa es que ahora la edad, el ser adulto, le otorga un lugar de poder que no tenía cuando era niño. Para, vamos a decir así, vengarse de las situaciones que les tocó vivir en su niñez. Golpeando a otros, se vengan de los golpes recibidos. Pero lo cierto es que nosotros vimos, la clase pasada, que la violencia no hace otra cosa que generar más violencia. A mí me gusta compararlo con el famoso efecto dominó. Ustedes saben ya, es colocar un dominó uno al lado de otro, hacer una fila larga o hacer formas, y entonces tirar la primera ficha y esa ficha que cae va tumbando a todas las que siguen. Si yo sigo repitiendo modelos, esos modelos se van a multiplicar hasta el infinito. Pero sucede también, y esto es lo interesante, que si yo me transformo en un buen modelo, esas cosas también se van a propagar. Esas cosas también se van a propagar. Y hoy yo estoy en condiciones de elegir qué clase de modelo yo quiero ser para que otras personas puedan verse en mí y a la vez construir nuevas personalidades, para que adolescentes me miren y puedan encontrar algo positivo que imitar y se transformen en personitas que reproduzcan buenos modelos en lugar de malos. Hoy yo puedo elegir decir basta. Lo interesante del efecto dominó es que si una ficha es quitada de su lugar, entonces el efecto se corta. Yo puedo ser esa ficha que hoy elige salirse de esa fila para dejar de recibir violencia para reproducir violencia. Yo puedo ser esa ficha que decida detener el efecto que venía como un dominó hacia mí y brindar algo nuevo, algo distinto que a la vez genere nuevos ejemplos. ¿Qué revela este texto de la Biblia que encontramos nosotros en Éxodo 34, 7 sobre el carácter de Dios? Yo se los busqué aquí, marcamos algunas cositas interesantes. Dice que entonces pasó el Señor por delante de él y proclamo. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que sería fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. No tendrá por inocente al culpable. Resulta que la fe ve cómo es el carácter de Dios. ¿Y qué cosas revela este texto sobre el carácter de Dios? Que Dios es compasivo, Dios se compadece de las personas que sufren, Dios es clemente, Dios es lento para enojarse. A veces nosotros somos rápidos, ¿no? Para dejar que la ira brote y para generar violencia que aumente más y más la violencia que ya hay también en el mundo, ¿no? Abundante en misericordia. Dios nos tiene misericordia, por eso nos perdona también. Nos perdona la transgresión, la equivocación, el pecado. Sería interesante que reflexionemos en esto. ¿De dónde estoy tomando yo las características de lo que elijo ser? ¿Estoy buscando en Dios un modelo a imitar? ¿O estoy dejándome llevar por las situaciones difíciles que viví en el pasado? Y permitiendo que estas situaciones condicionen, dirijan la mujer que soy hoy, el hombre que soy hoy. Así que las personas que siguen este modelo de Dios tienen que aprender a decir basta a las cosas que están en nuestro pasado y que no nos ayudan a proyectarnos de una manera saludable hacia el futuro, ¿no? Yo puedo decir hoy basta y puedo decidir no formar más parte del efecto dominó que mis padres, mis abuelos, mis antepasados, la escuela donde fui, el barrio donde estuve, el barrio donde estuve, colocaron allí en ese bagaje que yo cargo conmigo como si fuera un equipaje, ¿no? Basta solamente con no seguir repitiendo modelos que a mí me resultaron dolorosos. No porque yo la haya pasado mal, entonces el resto del mundo tiene que pasarla mal también para que se haga justicia, ¿se entiende? sino que el mayor gesto de amor que yo puedo tener es si a mí no me gustó esa situación no reproducirla. ¿Cuál era la situación del reino de Judá en la época de Jeremías? Ustedes saben que allí Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, nos cuenta dice allí el texto hay una cadena porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Había una situación que hacía que ellos estuvieran prisioneros, presa del mal y era que el país estaba lleno de violencia y que esa violencia se venía repitiendo de los padres a los hijos y esa era la triste situación que vivió Jeremías en su tiempo allí en Judá. ¿Quiénes perpetuaban esa violencia? ¿Quiénes hacían que esa violencia estuviera ahí como a flor de piel para seguir para reproducirse esta repetición de modelos violentos? Fíjense de dónde venía el asunto. Dice Ezequiel 22.6 He aquí que los príncipes de Israel cada uno según su poder se esfuerza en derramar sangre. Si los líderes son los que promocionan estos modelos ¿Qué podemos esperar de las personas que están bajo sus alas? Y no hablo solamente de los líderes de un gobierno hablo de nosotros como líderes de una familia de nosotros como líderes en un trabajo de nosotros como líderes en la cuadra en el barrio cuando tenemos la oportunidad de dar un consejo cuando tenemos la oportunidad de de atestiguar con nuestro ejemplo sobre decisiones que tomamos en tal o cual situación de nuestra vida. Si los líderes están en la violencia ese es un modelo que se baja y que se repite y que se aprende. ¿Qué dice la Biblia sobre la negligencia y el abandono? Sobre no tratar bien a nuestros hijos sobre no velar por un principio cristiano en nuestros hogares. Allí Primeras de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares especialmente los de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Se fijaron no? ¿Qué responsabilidad descansa en nosotros como jefes de una familia como líderes de un hogar? Si nosotros descuidamos nuestra propia familia nuestra propia casa negamos nuestra fe porque nosotros no estamos poniendo en práctica lo que decimos conocer nosotros no estamos poniendo en práctica esa fe de la Biblia si descuidamos nuestra familia y vamos a ser ante los ojos de Dios peores que los que no creen. Un día rendiremos cuentas de lo que fuimos como padres de lo que fuimos como ejemplo para otras personas. se ven ustedes que las estadísticas han sido el tipo de común entre los cero y los nueve años se demostrar un desinterés y una ignorar esas situaciones esto es el primer factor de violencia que dicen las estadísticas que hay la violencia por abandono en el hogar de los padres que no atienden las necesidades básicas de sus hijos tanto físicas como psicológicas y como espirituales y seguido el abuso sexual. Saben ustedes que hay datos del UNICEF recogidos en 190 países que dicen que la violencia a las personas los niños los adolescentes los jóvenes la han sufrido principalmente en la casa en segundo lugar en la escuela y el tercer lugar en la comunidad eso que tenemos que entender que la casa es donde empieza todo la experiencia que nosotros vivimos en nuestra casa puede ser nuestro refugio o puede ser nuestra peor pesadilla yo puedo estar en un mundo difícil pero si en mi casa yo tengo un nidito de contención yo tengo un nidito de amor eso va a hacer que yo no me eche a perder por más que viva en un mundo difícil yo puedo tener un trabajo espantoso pero si cuando yo regreso a mi casa en ese nidito de amor recargo las pilas recargo la energía me nutro de buenos valores me nutro de buenos principios entonces yo voy a salir al otro día a trabajar y voy a poder seguir en ese trabajo que a lo mejor no es el mejor pero sin que afecte tanto mis emociones el problema es que si donde yo estoy si donde yo pertenezco donde yo tengo mi sentido de pertenencia que se desarrolla en el entorno de una familia estamos en una situación violenta entonces que puedo esperar para lo que hay afuera y que órgano del cuerpo será el que resulta especialmente afectado por la violencia vamos a buscar un poquito en la biblia allí algunos textos miren lo que dice este no te alejes de mí porque la angustia está cerca no hay quien ayude he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entranas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar aquí hay varios órganos del cuerpo que están sufriendo pero hay uno que está derritiéndose o sea es el que más afectado está la lengua está afectada las entrañas el estómago no es que cuando pasamos malas situaciones se nos hace el famoso nudo en el estómago algunos hasta se descomponen del estómago cuando pasan situaciones de nervios los huesos no ese 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 desgano general pero dice mi corazón fue como cera derritiéndose no las emociones se ven especialmente afectadas y cuál es el asiento de las emociones dónde están en qué órganos se encuentran las emociones se encuentran en nuestro cerebro por eso es que las situaciones de abuso las situaciones de violencia producen daños cerebrales afectan el normal funcionamiento de nuestro cerebro miren ahí tenemos un cerebro dibujado el hemisferio derecho es el encargado de la imaginación la creatividad las emociones la intuición la música el espacio el hemisferio izquierdo allí tenemos los números los símbolos la lógica la expresión la lectura la escritura el razonamiento el aprendizaje es por eso que el hemisferio izquierdo del cerebro de los niños que sufrieron tipos severos de violencia en la infancia se desarrolla menos que el de los niños que pudieron crecer en un seno familiar apacible es por eso que allí tenemos los problemas de aprendizaje en los niños sometidos a situaciones de violencia si prontamente se va a encontrar se va a ver reflejada en su en su digamos desarrollo escolar esta situación porque se van a atrasar porque no van a tener buena capacidad para resolver las matemáticas ni como dice ahí ni los números ni la lógica van a tener problemas para expresarse problemas en la lectoescritura problemas en el razonamiento es decir problemas en el aprendizaje en general y los niños que tienen estos problemas de aprendizaje sostenidos a veces son apoyados por los padres para dejar la escuela entonces tenemos personas que debido a esta situación de violencia que generó una disminución cerebral terminan dejando la escuela y este cortando digamos su formación académica y entonces por lo tanto se ve truncada su posibilidad de desarrollo profesional en la vida y una cosa va llevando a la otra en cadena vamos a ver acá porque no me pasa esta diapositiva estos daños cerebrales fíjense las hormonas liberadas durante el estrés de la violencia aumentan lo que se llama la excitabilidad cerebral y esto hace que la persona se vuelva muy vulnerable a la epilepsia así que hay síntomas como por ejemplo el hormigueo el adormecimiento el verte las náuseas el frío en el estómago las alucinaciones que pueden estar anunciando las secuelas cerebrales de situaciones de violencia cuando a veces en la superficie no las vemos porque no todos los adultos que ejercen violencia lo hacen abiertamente vamos a tomar el caso de los niños por ejemplo no todos los niños que son sometidos a violencia vienen con con señales externas de violencia porque hay adultos que aprendieron a tomar sus recaudos para que no queden marcas y hay tipos de violencia psicológicas que sin agredir a la persona producen iguales daños entonces hay tristemente círculos familiares que se ocultan detrás de la hipocresía detrás de máscaras de una aparente familia feliz cuando solamente el niño sabe el infierno que vive en su casa entonces por ahí a veces hay que saber detectar posibles situaciones de violencia desde las los síntomas que puedan expresar en su desarrollo por ejemplo en la escuela con los amigos si vemos dificultades en el aprendizaje o si vemos situaciones como esta por ejemplo la epilepsia los síntomas son más graves si el abuso se produjo antes de los 18 años es decir cuanto más pequeños más secuelas dejan después en la edad adulta acá tenemos algo para pensar en el día de hoy tal vez estés padeciendo hoy algún trastorno emocional que lo venís arrastrando porque sufriste de violencia en la infancia o en la adolescencia dos momentos claves para la formación de el carácter y la personalidad que nos van a acompañar el resto de la vida tu vida puede ser restaurada no tenemos que pensar que está todo perdido sino que tenemos que recordar que hay un Dios que puede transformar nuestra vida que puede reparar nuestra vida hay un Dios que es un gran artesano que puede romper esta vasijita que somos rajada quebrada y hacernos de nuevo hacernos una vasija nueva Dios puede restaurarnos y ayudarnos para que lleguemos a ser felices de nuevo y nos brinda la posibilidad de recordar en cada pasito que nosotros damos que él siempre nos va a amar que siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos y que nos promete que suplirá cada una de nuestras necesidades ese alguien que siempre te va a amar ese alguien que siempre va a estar a tu lado ese alguien también te hace esta promesa hermosa que se encuentra en Isaías 49 15 dice olvidarás la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque se olviden ellas yo no me olvidaré de ti ¿podrá la madre olvidarse del hijo? capaz capaz pueda suceder pero aunque eso pase dice Dios yo no me olvidaré de ti yo seré para ti madre y padre ¿sí? yo brindaré para tu vida ese nidito de amor que a lo mejor no estuvo ¿sí? entonces hay alguien que nunca pero nunca se va a olvidar de nosotros y de ese alguien es de quien nos tenemos que aferrar para que el pasado mío no siga condicionando la mujer que soy hoy o el hombre que soy hoy yo hoy tengo que poder tomar una decisión que no esté condicionada por lo que me pasó antes y para esto necesito de Dios necesito de Dios grandemente para que me ayude a curar heridas del pasado para que me ayude a salir adelante si estoy cargando consecuencias de situaciones violentas que me tocó vivir en la infancia o en la adolescencia por eso la decisión nuestra del material de hoy dice sé cuánta anina es la violencia para la salud de mi mente para la salud de mi cerebro que es el asiento de todas las emociones pero yo he entendido también que Dios nunca se olvida de sus hijos y que hará juicio a la persona violenta es decir la persona que ejerció violencia tendrá que un día rendir cuentas ante Dios de lo que hizo y la persona que padeció violencia un día podrá estar cara a cara con el Señor que lo acompañó que lo ayudó a salir adelante y que le promete que nunca lo va a abandonar por eso es que hoy decido romper la cadena de violencia ¿qué cosa es una cadena? es algo que me obliga a estar en un lugar donde seguramente no quisiera estar ¿sí? yo puedo romper esa cadena que me hace ser violento porque recibí violencia porque así fueron conmigo yo soy ¿cuántas veces hemos escuchado decir algún adulto hay que ver las chancletas que mi madre me daba por la cabeza esas son las que te está haciendo falta a vos recibir yo voy con el cinto porque mi padre me educó con el cinto y entonces como mi padre me educó con el cinto así voy a dar así van a dar todo derecho por el mundo y entonces no me doy cuenta que estoy repitiendo modelos de violencia ¿a vos te gustó ser adoctrinada con el psicólogo cinto? ¿o con el psicólogo o la psicóloga chancleta? bueno si te gustó entonces bueno si a vos te parece que eso está bien pero podría asegurar que no te gustó podrías saber que te hubiera gustado más tener un papá que se siente al lado y que te diga hablemos sobre lo que te pasa ¿no es cierto? ¿por qué estás reaccionando así? ¿por qué no me haces caso? ¿por qué no me obedeces? entonces yo hoy puedo decidir romper esa cadena de violencia que yo arrastro y que a veces me sorprendo a mí mismo repito y se las estoy haciendo a otros ¿no? tenemos que en nuestra vida el Señor para que Dios la pueda restaurar Dios tiene la habilidad de hacerlo pero no lo va a hacer vamos a decir así contra mi voluntad necesita que yo le entregue a Él el hecho ser y la vida fíjense lo que es ¿no es cierto? Dios que es nuestro creador Él en realidad de los hechos tiene derecho y soberanía para hacer y deshacer lo que Él si Él es el creador de todo lo que pero sin Él respeta nuestra Él no va a hacer en mi vida si yo no le doy el derecho para entrar y disponer Él no va a hacer y deshacer en mi vida si yo no le dejo sentarse en el trono de mi corazón Él no lo va a hacer Él espera que yo le dé ese lugar para entonces poder proceder y por eso qué importante que es poderle entregar al Señor el derecho para que Él obre en nuestra vida para que pueda sanar todas esas heridas que a lo mejor traemos del pasado ¿sabes? haber tenido una infancia triste no es justificativo para seguir llevando una vida triste de adulto algunas personas podrán tratar de justificarse en eso total ¿qué pasa? que vos no entendés nada porque yo tuve una infancia triste porque a mí me abandonaron porque a mí me pegaron entonces por eso soy lo que soy eso no es justificativo para ser una persona violenta hoy yo lamento tu pasado triste pero hay un Dios que lo puede restaurar no puede cambiar lo que pasó porque lo que pasó pasó pero sí puede curar las heridas de lo que pasó o que lo que pasó dejaron en tu corazón es por eso es por eso que hoy yo te invito a que puedas entregarle tu vida a Dios que puedas permitirle que él repare ese corazón y que puedas pensar de la siguiente manera si me lastimaron yo hoy elijo no lastimar porque me pegaron yo hoy elijo no pegar porque me mintieron no voy a mentir porque yo sé lo que se siente del otro lado entonces no voy a repetir modelos dolorosos que no conducen a ningún lado no sirve acá el actuar como resentido social entonces como yo me voy a vengar porque a mí me pegaron bueno vos también tenés que sufrir si a mí de chiquito me pegaban entonces vos también ahora te toca a vos ahora vos sos niño un día vas a ser grande y vas a hacer lo que vos no es así si no es así la violencia genera más violencia y la violencia genera en nuestros niños deterioro mental que le afecta en su normal desarrollo y además genera personas que después repiten modelos y se transforman en violentos adultos que ejercen violencia contra adultos que venían sanos de niños y que llevaban una vida bien y ahora se encuentran casados o en pareja con una persona violenta que les arruina la vida que les arruina las emociones y que no hay derecho a ir por el mundo arruinando lo que estaba sano ¿no? entonces si yo estoy mal si yo traigo de atrás cosas que no hacen bien sino que dañan a otras personas yo tengo que saber que hay un Dios que me puede ayudar yo tengo que saber que puedo cambiar hay un Dios que me puede ayudar y hay profesionales que Dios ha preparado para ayudarme no tengo por qué seguir repitiendo modelos hoy esa es mi decisión hoy yo soy adulto hoy yo decido qué quiero hacer de aquí para adelante en mi vida pero bueno el objetivo de la clase de hoy era para cerrar un poquito lo que Patria había dicho recordar que la violencia produce daños cerebrales ¿sí? por eso afecta nuestra salud mental y nuestras emociones que están todas vinculadas allí en ese órgano maravilloso que Dios nos ha creado que la Biblia llama corazón pero indistintamente se traduce como mente porque en realidad el asiento verdadero de las emociones lo que nosotros le llamamos corazón no es el órgano corazón el órgano corazón no tiene nada que ver con las emociones en su función solamente con el aparato circulatorio y con todo lo que es nuestro organismo físico no con nuestras emociones quien tiene que ver con nuestras emociones nuestra mente allí ese es el asiento de las emociones por eso la Biblia cuando habla de corazón se refiere a la mente ¿no? al asiento al lugar donde se encuentran nuestras emociones bueno hasta aquí llegó la clase de hoy con la que terminamos de hablar acerca de la violencia creo que hoy entendemos lo grave que es someter a los niños a la violencia porque esos niños mañana van a ser adolescentes jóvenes y adultos que pueda ser puede ser que elijan cortar el efecto domino pero que es mucho más probable que elijan multiplicar ¿sí? es por eso que el mundo empieza por mí hay un dicho que dice ¿no? sí el mundo tiene que cambiar sí perfecto el mundo tiene que cambiar pero el mundo empieza por mí la primera que tiene que cambiar soy yo si quiero que el mundo cambie entonces todo empieza por casa y por casa ¿cómo estamos? bueno eso tendrán que hablarlo con el Señor esta noche ¿sí? con la almohada ahí con Dios cuando estén acostaditos a ver ¿cómo estoy hoy? ¿qué logré hacer con mi pasado? ¿qué logré hacer con mi niñez? ¿logré reconciliarme guardar un recuerdo tal vez de muchas cosas tristes pero que hoy no me sigan afectando las emociones o la verdad es que no logro todavía superar y es como que si todas esas situaciones tristes que viví estuvieran hoy en mi vida son como una nube de tormenta que me persigue a donde quiera que voy es como los dibujitos animados ¿vieron? que le dibujan una nubecita con tormenta que va para donde va el personaje o sea los demás disfrutan el sol pero él a donde esté va a estar en la tormenta porque el problema es en su corazón el problema está adentro no está afuera ¿sí? la Biblia dice que hay dos clases de dificultades que enfrentan las personas una se llaman tribulaciones las tribulaciones son los problemas que llegan de afuera esos que te cachetean esos que no te buscaste la mayoría de las veces pero que llegan y te sorprenden con un golpe que te noquean ¿sí? los accidentes las enfermedades las cosas que no esperábamos y llegan de afuera pero la Biblia dice que también existen los padecimientos y los padecimientos son las angustias que tenemos dentro no nos vienen de afuera están adentro nuestro por eso muchas personas ni siquiera las pueden entender porque miran el entorno y te dicen ¿pero por qué estás así? si no te pasó nada no perdiste el trabajo tenés una buena situación económica tenés una familia ¿por qué estás deprimida? ah porque la raíz de eso está adentro no viene de afuera no estoy mal a causa de que tuve un accidente a causa de que perdí un ser querido a causa de que estoy enferma no no estoy mal por lo que me vino de afuera estoy mal por lo que tengo adentro a lo mejor nadie lo ve y lo que menos hacen es imaginarse porque a lo mejor no externamente no hay ninguna razón para que yo esté con mis emociones afectadas pero si las emociones están afectadas el mal está en algún lado y si no vino de afuera es decir si no hay una razón para estar así entonces está adentro pero está en algún lado está y tenemos que aprender a detectarlo para sanar esas emociones si yo no aprendo a sanar mis emociones no voy a lograr ser feliz en la vida no lo voy a lograr bueno amigos queridos hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy sobre violencia si alguno quiere hacer algún comentario quiere compartir algo a lo mejor alguna experiencia de vida a lo mejor alguna cosita que le haya tocado que le haya llegado sepan que otros compañeros pueden aprender de lo que ustedes están diciendo capaz les tocó padecer situaciones de violencia de niños o de adolescentes y hoy tomaron la decisión de que ya no sigan afectando su vida a lo mejor están viendo niños que sufren de violencia vecinos amigos conocidos familiares nietos sobrinos y están viendo lo terrible al estudiar este tema que puede ser sufrir situaciones de violencia es por eso que bueno quisiera escuchar si alguien tiene ganas de compartir algo sería hermoso que lo pudiéramos hacer y si el que quiera directamente se saca el micrófono y puede y esa va a ser la señal que yo voy a ver aquí de que tiene algo para decir algo para aportar y si no quieren compartir nada entonces ya damos por finalizada la clase y nos encontramos el jueves próximo para desarrollar el último tema que me va a ayudar a desarrollar una confianza profunda en Dios para salir adelante de todas las situaciones difíciles que me toquen pasar voy a hacer un minutito de silencio para ver si alguien quita su micrófono y tiene derecho a la palabra y si no nos vamos a despedir con una oración bueno parece que nadie quiere opinar en el día de hoy está muy bien no hay ningún problema vamos a hacer ah Esthercita Esther te ha sacado el micrófono contame Esther me encantaría escuchar tu testimonio sí buenas noches Giselle buenas noches para mí es muy importante todo lo que has hablado y es verdad cuando uno está en el camino de Dios Dios va sanando yo pasé muchas muchas cosas feas en la niñez abandono de mi mamá de mis padres me abandonaron cuando yo era muy chiquita me fui a vivir con mi abuela paterna y con ella y con un hijo o sea una hermana de mi papá también me tocó pasar por violencia cosas muy feas que no me permitían hablar en la hora de la comida siempre era cucharazas en mi cabeza o comer fuera de la mesa siempre como desprecio y después con el correr del tiempo me fui dando cuenta como que me cuesta inclusive interactuar con la gente porque siempre estoy con esa vergüenza con esa timidez pero yo cuando me casé decidí tomé la decisión de que mis hijos no pasen eso el abandono los he criado a todos falleció mi esposo hace cinco años va a ser viví con uno de mis hijos y me tocó después venía a vivir sola ahí donde vi el bajón porque me encontré sola lloré en esta casa te juro no tenés ni idea fue cuando empecé a ingresar a la iglesia de ahí adventista fue una tristeza una amargura que hoy estoy con tratamiento psicológico gracias a Dios estoy mucho mejor y bueno el psiquiatra me dijo de que me dio una pastilla obviamente que no me tome tan a pecho las cosas las que pasó pasó ya no hay vuelta atrás al comienzo de vivir una nueva vida un nuevo comienzo por eso cuando apareció esto ahí nomás me anoté porque era la oportunidad de poder aprender algo más y si vos me hubieras dicho tiempo atrás de dar un testimonio me hubiera alargado llorar ahí nomás porque solo recordar pero hoy no hoy estoy más fuerte y bueno la palabra de Dios te va poniendo fuerte y realmente con él uno se siente muy acompañado aprendí a perdonar porque muchas veces decimos sí perdono mamá te perdono papá pero de la boca para afuera pero ya ahora es distinto porque ellos también vivieron la violencia por eso dice la palabra que se vive de generación en generación y bueno mis hermanos son violentos muy violentos mis hermanos y yo soy distinta a ellos porque yo no quise que mis hijos sufran lo que yo sufrí eso quería dar testimonio y dice muchísimas gracias por todo por todo por toda esta entrega que haces a través de la de la televisión gracias gracias y terci gracias por tu testimonio muchas gracias realmente es emocionante para mí desde este lado que recibo tu testimonio ver que de una de una plantita que se sembró de una semillita triste que salió una plantita hermosa y esas son las cosas que Dios hace no necesariamente el tener una infancia triste no quiere decir que debamos tener todo el resto de la vida así toco toco eso habrá personas que rendirán cuentas de la parte que les toco a ellas producir digamos un mal en vos claro tanto daño exacto pero hoy sos una mujer que decide que también seguí así que está en vos claro gracias gracias estercita querida Dios te bendiga bendiciones bendiciones muy bien gracias queridos amigos por habernos acompañado no veo a alguien más que si hayas sacado el micrófono si hay alguien que quiere decir algo más tenemos unos minutitos lo puedo escuchar María se sacó el micrófono así que vamos a esperarla a ver qué quería decir te escuchamos María querida Jessy yo escuchando todo bien Jessy estoy lejos pero no importa la distancia no nos separa mira Dios a donde voy me lleva con todos los seres queridos con quien me ayudaron y me están ayudando yo también vengo de una infancia triste y yo creo que con todo el tiempo que yo estoy en el camino de Cristo de nuestro Señor todavía parece que hubiera una pequeña raíz que queda cuesta sacarla y y es muy difícil porque por ahí ya digo ay ya está ya está ya estoy libre de todo libre de 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 enfermedad libre de tristeza libre y de repente a veces por ahí vuelve otra vez a aparecer es y a pesar de que estoy firme en el camino de Dios yo sé que Dios va a hacer la obra él tiene el tiempo necesario justo pero hay que tener fe hay que tener fe y y la fe Dios me va a hacer los órganos nuevos siempre digo señor vos vos me vas a cambiar los órganos me pones órganos nuevos porque lo que está estuvo roto ya no estará más roto así que bueno así es Mari gracias gracias por su testimonio y y bueno acá ya hemos escuchado dos testimonios que que atestiguan que Dios puede hacer de nosotros personas nuevas ¿no? por eso la palabra dice que el que está en Cristo es una nueva creación es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces si así dice la palabra así le tengo que creer no puede ser que yo en mí no haya cosas nuevas sino que sea siempre seguir viviendo en el pasado ¿no? y seguir sufriendo tristeza amargura y dolor experiencias que debieran ya quedar a donde pertenecen ¿no? es lo que les decía hoy yo ya soy adulta hoy yo decido que vida que vida seguir y el Señor me va a ayudar a salir adelante cuando vea en mí la real voluntad de abrirle el corazón y de darle ese lugar para que él pueda ser Dios en mi vida ¿sí? para que él pueda tomar el derecho de Dios en mi vida y pueda tomar las decisiones por mí que esas van a ser seguro las mejores decisiones hay una palabra hay una palabra hermosa que la repito todo el tiempo cada vez que me estoy así un poco mal todo lo puedo en Cristo que me fortalece así es así es todo lo puedo y si yo no creo esa promesa estoy frita ¿no? porque a veces nos puede pasar que la repitamos con la boca como decía Esthercita pero que después en la vida no la creamos puede pasar que con la boca sepamos muy bien el texto de memoria pero después en la vida yo diga ay yo todo lo puedo menos hay una cosa que no puedo ¿no? y me crea me compre esa idea de que eso no puedo ¿sí? y eso es lo que me detiene en la vida pero con Cristo y si y si lo que yo estoy deseando es para mi bien es para la gloria del Señor con Él todo lo voy a poner porque Él es el que me da la fuerza para seguir adelante para soportar las pruebas y para seguir avanzando ¿no? en este camino que todos los cristianos tenemos de lucha el sol sale para todos cada día pero cuando el sol sale hay personas que se despiertan llorando y hay personas que se despiertan riendo son una realidad los dos casos y después a lo mejor otro día las que estaban llorando se despiertan riendo las que estaban riendo se despiertan llorando es la vida tiene valles tiene montañas tiene pozos tiene una geografía variada diversa pero en cada lugar me tiene que acompañar el Señor fíjense ¿dónde estaba Dios cuando Moisés subió al monte? con Moisés en las alturas ¿dónde estaba Dios cuando cuando Jonás descendió al vientre de una ballena a lo profundo del mar? con Jonás así que cuando me toque pasar por el valle de sombra de muerte Dios va a venir a mi lado cuando me toque estar en la mesa del banquete disfrutando y riéndome Dios va a estar a mi lado porque Dios siempre está Él me acompaña y ese es el gozo que los cristianos tenemos no es pensar que como cristianos no tenemos más problemas sino es saber que en las buenas y en las malas mi Dios que es fiel siempre va a estar al lado mío siempre va a ser mi compañero y mi compañía mejor bueno chicas gracias por participar chicas y chicos también por supuesto me refiero a chicas por las que opinan les agradezco mucho a todas su participación y bueno la clase que viene nos encontraremos Dios mediante con la última clase de este curso luego las vacaciones y ya después de las vacaciones esténse atentos porque va a haber nuevas propuestas para hacer un curso nuevo por Zoom y que podamos darle continuidad a esto tan lindo que hemos desarrollado aquí en el curso Sentimos que el Señor las bendiga y los bendiga grandemente que tengan una hermosa semana y nos vemos el jueves próximo chicas